¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! La calle, tu hábitat natural, tu forma de existir, de estar, la calle que te inspira, tu puerta de salida, que aprobase su sabor, ¡te encantó! Le diste un poco del tuyo, y así vivirán juntos, poniendo de cabeza todo lo que existe en este mundo. Nueva Mountain Dew, edición especial, Honduras Street Art, nacida en nuestras calles, creada por Joshua Guerrero. Ve por la tuya. Mountain Dew, rompe tus límites. Mountain Dew, rompe tus límites. Y así vivirán juntos. Y así vivirán juntos. Y así vivirán juntos. A todos ustedes, ya es diciembre, ustedes andan buscando la oportunidad de comprar, de vestirse, de comer lo que les gusta y lo que hay de mejor en esta temporada. Bueno, aquí está Cocina Latina en el Hotel Marriott, para que usted venga a disfrutar de comida deliciosa. Más adelante vamos a hablar con el chef Ernesto Palapa, que es el chef ejecutivo del hotel, para que nos cuente qué es lo que hay. Pero mientras también, quiero hablar de accesorios, antes de traer a otros invitados, para que vean todo lo que está pasando de moda. La semana pasada tuvimos un desfile de la tienda Vintage en Metrópolis, que más adelante lo van a ver ustedes. Y por supuesto, hubieron accesorios. Hoy nos acompaña también nuestro amigo Oscar Garay, de Casa de Garay, con el que vamos a hablar, porque esto también tiene un motivo y tiene un sentido. Oscar está trabajando para el cáncer de próstata, porque es una enfermedad que está atacando muchos hombres en el mundo entero. Y los hondureños no estamos fuera de esa realidad. Así que vamos a hablar con Oscar, vamos a hablar con ustedes también, para contarles cómo pueden involucrarse en este cuidado que tenemos que tener todos los hombres del mundo. Porque ustedes saben, el cáncer de próstata está afectando. Así que vamos a darle la bienvenida. Bueno, primero vamos a hacer pasar, aquí está el chef Ernesto Palapa, que está poniendo aquí bonita la mesa. Vamos a ver, ahí nos trae un montón de cosas aquí, Ernesto. Y también, Oscar, veníte para acá, por favor, yo solo. Y también vamos a hablar... Buenas tardes. Bienvenido. Atrás de la comida, venimos. Atrás de la comida, venimos, verdad. Qué rico que vamos a ver ahí. Excelente, delicioso. Vamos a hablar con el resto. Ernesto, veníte, Ernesto, para acá. Nos acompaña, por favor. Ernesto, al centro aquí. A la una, a las dos y a las tres, Ernesto. Lo vamos a hacer de pie, para que no nos pongamos aburridos, no vamos a hablar. Estamos más cómodos, Ernesto Palapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a casa otra vez. Así es, gracias, Ernesto. Bueno, está llegando la temporada navideña. Todo el mundo buscando el mejor lugar para pasarla súper bien. ¿Qué tiene el Mario? Bueno, ahorita nosotros tenemos varias promociones. Vamos a tener cena del 24, cena del 25. Vamos a tener un evento especial del día 31 en nuestro gran salón. Y, pues bueno, las cenas navideñas que tenemos en Winners, como, digamos, los cuchumbos, tradicionales cuchumbos que tenemos siempre a promociones. Y tenemos aquí cenas navideñas en el restaurante también. Bueno, este restaurante es famosísimo. Sí. Contame del menú. ¿El lunes es temático o es el mismo buffet toda la semana? Sí, no, ahorita lo que estamos haciendo nosotros es hacer un poquito nuestros menús un poco más saludables. En el lunch tenemos, por decirlo, una barra de ensaladas. Y uno va escogiendo la carne que quiere comer, se la cocinamos al momento, ¿verdad? Y la barra de ensaladas incluye sopa. Entonces, cada quien se sirve a su gusto y come lo que quiere. ¿Qué es lo que busca más la gente de Navidad que aquí en el hotel? ¿El hondureño tradicional? Sí, normalmente nos consumen pavo, nos consumen cerdo, la pierna o lomo. Pero siempre es los dos básicos. Muy básicos. Pavo y cerdo. ¿Y el restaurante de qué horas está abierto? Nosotros abrimos en la mañana para el desayuno a las 6 de la mañana a 11 de la mañana. El lunch lo empezamos a las 12, cerramos a las 3 y la cena empezamos de 6 a 11 de la noche. ¿Todo el día actividad aquí en el hotel? Todos los días tenemos actividades, gracias a Dios, y estamos bastante moviditos. Bueno, también he visto por allá está la vega de vinos también, que es muy grande. Bueno, nosotros tenemos alrededor de casi 400 a 500 botellas de vino aquí disponibles para consumir. Son más de 32 variedades de marcas. Tenemos tanto argentinos, chilenos, californianos, de todos tenemos. Ah, ok. ¿Cuál es el vino perfecto para esta Navidad? Dependiendo si va a comer alguna carne roja, puede ser desde un merlot hasta un cabernet saviñón. Y hay unas mezclas que podemos hacer medio locas entre vinos blancos, con carnes blancas, como pescados. Y también carnes rojas con meridaje de vino blanco. Bueno, Ernesto, vamos a seguir mostrando el restaurante porque aquí hay variedad y nuestro camarero va a dar una paseadita por ahí. Si nos permite andar de espiones y ver cómo le sirven a la gente. Porque también quiero que me hables del rodicio. Sí, bueno, nosotros empezamos el concepto aquí en el hotel desde hace ya más de un año. Y ya se hizo una tradición de que todos los viernes en el lunch y la cena tenemos las espadas del rodicio. Eso es una delicia. ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la carne más pedida de todas? La picaña y el Nueva York. ¿Qué es la picaña exactamente? La picaña es una parte que está abajo de lo que es la pulpa, la parte entre la pierna y la pompa. Es un pedacito de carne muy jugoso que siempre cuando lo hacemos en el horno queda muy bueno. Bueno, ¿los rodicios qué día es? ¿Todos los días? No, ahorita los rodicios los tenemos el viernes y los tenemos el 50%. Ok, ya saben, bueno, tienen que aprovechar Cocina Latina aquí en el Hotel Maru. Gracias Ernesto Palapa. Bueno, nos vas a seguir sirviendo, ¿verdad? Sí, claro. Nos vas a seguir sirviendo de todo. Sí, claro. Comida saludable, frutas de temporada, bueno, quesos, bueno, de todo. Realmente bien rico. Gracias Ernesto. Bueno, vamos a seguir hablando ahora con Óscar Garay que ya está aquí. Ya lo hice, ya lo hice. A Óscar lo voy a poner a probar, a hacerle la prueba de Lipton. No, amor, queso. ¿Querés queso, si o no? Vamos a hacer la prueba de Lipton. Bueno, refresca tu cuerpo y tu mente con Lipton. Probalo, probalo. Este sabor es frambuesa. Vale, vale bien. Dale. Mmm, delicioso Lipton. Está bueno. ¿Te gustó? Bueno, te lo dejo ahí. Gracias. De poquito en poquito. Venga. Sentate Óscar, hablemos un poquito ya de lo que es la colección de accesorios Casa de Garay. Contame un poco de Casa de Garay. Pues bueno, Miguel, mucho que contar. Gracias a Dios, un año muy productivo dentro de lo que cabe. Estamos con nuestra nueva colección ya para esas fiestas de Navidad, tanto para que las mujeres luzcan hermosas como para que él o ella queden muy bien con un detallito, un regalito que quieran hacer. Pues tratamos de ser versátil tanto en diseños para todo estilo de mujer, para la mujer delgada, la mujer gordita, la mujer joven, la mujer adulta, como también en los precios para que tenga un buen poder adquisitivo y que el verse bien sea algo que sea para el alcance de todos. Así es. Bueno, también tiene un motivo, ¿verdad? Porque lo de la campaña de cáncer de próstata, que está ahorita tan así. Bueno, pues realmente eso lo hice, acogí este... Voy a robarme una uva. Ah, listo, listo. Dale, estás en tu casa, por favor. Sí, estoy en mi casa. Acogí lo de la campaña de próstata ya por segunda vez, el segundo año consecutivo haciéndola, lo tomé como mi aniversario, pero sabe el significado importante que tiene esto para mí, pues mi padre murió hace un año de este mal. Y pues tomé la iniciativa de poder hacer esta campaña para transmitir este mensaje. Donde estamos varios patrocinadores, está Ex-En Detenimiento, están las radios de Grupo Imbosa, está Nacionera 1, a Radio Panamericana, que son una familia donde podemos transmitir esta información y poder decir esto, pues a todos los hombres menos de 40 años que se hagan una prueba de... una detección de próstata a tiempo para poder salvar su vida. Entonces, la campaña es tan sencilla como eso, lo que tienen que hacer, pero el caso es transmitir el mensaje y concienciar a todas estas personas. Entonces, el Casa de Garay, pues como una empresa socialmente responsable, digamoslo así, se presta el servicio a la ciudad para poder transmitir ese mensaje, la información, hicimos... fuimos a dar charlas a empresas, fuimos a dar volantes, hicimos la pasarela, se hicieron trifolios, es un trabajo, es un trabajo, pero que... vos sabes lo que es esto, a paso de hormiga, pero vamos. El hombre, por ejemplo, casi nunca le gusta hablar de enfermedades y de cómo tratarlas, ¿cómo llegarle a un hombre a decirle cuídese, el cáncer de próstata es una realidad y no es cosa de hombres? Yo creo que... pero ni eres de hombres, así es. Yo creo que... vamos a ver, lo podemos comparar, así como hay tanto mercadeo, tanto para lo de mama, para las mujeres, un cáncer de mama, un cáncer de... en el pecho, es igual al del hombre, ese cáncer de próstata, tal vez podemos dar por esa comparación, así como las mujeres tienen su cáncer que causa más muertes a nivel de femenina, así es el del hombre, el de próstata. Segundo, fatalista, señores, esto mata. Una cosa que tiene el cáncer de próstata, Miguel, lastimosamente, es que es asintomático, cuando el cáncer de presa manifiesta, el síntoma ya está en metástasis. Metástasis. Entonces, por eso es la prevención, no tenemos una cultura de comprar seguros, no tenemos una cultura de prevenir, pero son cosas importantes, poco a poco, pero vamos, decía, paso de hormiga, pero algún día, pues, esto va a sonar y a sonar y va a salvar vidas. Así es. Yo siempre digo eso también, de que a veces los... a los papás dicen, no es bien terco de hombre, ay, si me voy a morir de todas maneras, ay, si, ay, me voy a... pero si sabe que el señor, piensa en su familia, en sus hijos, en su esposa, que los va a dejar solos. Usted va a morir, pero, ¿y ellos qué pasa con eso? Es un trato de familia, de repente. Sí, lo que vive la gente que tiene gente con enfermedades. Ahora, hablemos de tu colección. Claro que sí. ¿Cómo te compro yo los accesorios de Oscar Garay? ¿Dónde? Ok, Miguel, pues, te decía que estamos con la línea de Navidad, ya empezamos a hacer cosas nuevas, por medio de redes sociales, que lo utilizamos como un catálogo, para poder ver las cosas que tenemos, y vendo por medio de redes sociales, estamos también en Quiojo, que te conté, estamos en Plaza Miraflores, ubicados, ya tengo mi tiendita ahí, gracias a Dios, y la nueva parte de Plaza Miraflores, frente a un banco, y a una venta de papelería, así. Definitivamente. Bueno, ¿cuál es la tendencia de tu colección? ¿Qué te gusta que la gente use más? Porque el diseñador realmente decide las piezas, al final. La tendencia, todo diseñador sí una tendencia, pero, cerrarse una sola tendencia, es bien difícil, debido a la versatilidad, que hay de las mismas mujeres, pero sí, lo que hacemos, es que tenemos tendencias, para cada uno de las diferentes chicas, que compran los accesorios, en este caso, tenemos aquí, mira, sabes que es conchanacas, de colores, eso puede ser, para, de repente, aquí vemos, el que se va a la playa, pasar el año nuevo, una pieza muy bonita, sabemos, como metal de aluminio, que esto es, plastificado, así que no se le va a poner de color, no mancha, tiene durabilidad, no mancha el cuello, y las conchanacas, en este cuello, quise hacer un efecto, como de hojas cayendo, si ves, si me gusta este efecto, como de hojas cayendo, y es para todas las edades, exacto, de planos, merece porque me dice alguien, esta no le combina, me gusta cuando le combine, porque es diferente, yo le quiero que le combine, ¿cuál es el horario que te inspira, mejor para hacer tus, en la madrugada, ya cuando quiero dormir, me trabajo más rápido, y hago lo que hago, y el día siguiente, quedo, oh carajo, que así quedo bueno, ¿cuánto tiempo tienes de estar, en la moda? cinco años, ¿ha pasado rápido? cinco años, sí, eso se le graba ahorita, cinco años, de haber creado Casa de Garay, que vale destacar, que mi papá, fue un buen impulsor en esto, o sea, yo decía a mi papá, que va a permitir, que yo haga, cosas de mujeres, pero nunca dijo nada, solo apoyó, y aquí estamos, el machista era vos, ya veo yo, sí, sí, es cierto, vamos a seguir hablando, con Oscar, después de este mensaje, porque tenemos mucho más, que mostrarle, toma más Lipton, refresca tu cuerpo, refresca tu mente, con Lipton, hay una experiencia, Lipton que yo la hago, la sirvo con hielo, le pongo limón, hago, hago una mezcla, teniciosa, con, 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 bebida, natural, nada, 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 de nivel, sí, pero es refrescante, o sea, refrescante, con bastante hielo, ya vamos a hacer la prueba, después de que renunciamos, de este mensaje comercial, aquí en Extra TV, estamos, perdón, estamos en Hotel Mario, es verdad, el Mario, ¿te gusta este hotel? sí, me encanta, pero ahí veo pasar más comidas, y que vamos a, atacar por ahí, vamos a ir a buscar la carne, ahí, porque ya regresamos, entonces, con más de Extra TV, ¿Mucho calor? Lipton Ice Tea, refresca tu cuerpo y tu mente, para refrescar tu cuerpo y tu mente, nada mejor que el delicioso sabor, de Lipton Ice Tea. ¡Suscríbete! Regresamos a Extra TV de Canal 2, es la Señal de la Nación, seguimos aquí en Hotel Mario, estamos en Casa Latina, invadimos Casa Latina, para probar todas las comidas que aquí sirven, porque aquí las comidas son deliciosas, aquí vamos a pasar el fin de año nosotros, frescas, mire que estaban, estuve traiendo la carne fresca, sacadita, famoso Recho que lo explicó, Ernesto Palapa al inicio, definitivamente, el esmero, el esmero, nosotros lo comemos, bueno, ¿verdad? ¿Vos has comprado juegos de la Lotta alguna vez? ¿Te gusta la Lotta? No, te puedo convencer, no vas a comenzar a decir, no compres, no vas a comenzar a criticar la, nunca has comprado lotería para nada, ni apuntada, ni todas esas cosas, es que odio todo lo que implica fila, y cuando quiero hacerlo, hay una fila, para comprar, para comer en el banco, o fila, bueno, ahorita la promoción de Loto, es que está en la jugada doble de superpremio, doble de superpremio, es que si usted va a comprar el juego, los seis números, para jugar en el superpremio, usted solo adiciona 10 lempiras más, para que usted, si gana y acierta todo, y le pega a todos los, a los seis números, usted gana el doble, si yo adiciona un millón, la promoción de superpremio, le tocan dos millones, pero eso sí, tiene que invertir 10 lempiras más, y por supuesto, si le pega a los seis números, que se han sorteados de superpremio, definitivamente, es una super promoción, que me encanta el superpremio, es una oportunidad, yo ahorita en Navidad me caería, el superpremio doble, maravilla, o sea que ya voy a ir a comprar, igual los invito a que vayan a comprar, superpremio, y adicione 10 lempiras, con los seis números, que usted está jugando, si le pega a los seis números, usted se gana, el doble del premio del día, o sea, si están cinco millones, son 10, así que vale la pena, porque Lotto, realmente que te cambia la vida, si no trabajas todo el 2017, hay que trabajar con lo que hay ahí, ya resolvería la vida, Lotto por lo que hay ahí, no te cambia la vida, un año sabático, un año sabático, un año sabático de todo, ya vamos, yo no dije nada, este muchacho está todo, después vienen las peras, hablamos de collares, hablemos de collares, la tendencia vintage, está muy de moda, fue un reto Miguel, fue un reto, para que entiendan, vos dijiste al inicio de la presentación, salió la oportunidad, por hacer una pasarela, para una tienda especial, que es vintage, fue un reto, me inspiraste, me inspiraste, me inspiraste, me giraste, orientarme un poco, Oscar, botaste todas las uvas, esperate, estaba todo bonito, yo pensé que era parte del collar este, que barbante Oscar, miraste, están vivas, matadas, con el micrófono, están vivas, las tiraste todas, que querías comer, van avanzando, van avanzando, por acá, cuando me acuerdo, la roma vacía, bueno, hablemos de la colección de vintage, bueno, eso fue, estudiar de repente, darte el collar, hay que tener creatividad, estamos de acuerdo, pero más allá de eso, conocer lo que estás haciendo, hacer, y hablar con propiedad, con conocimiento, de lo que vas, entonces, me puse a estudiar, más o menos una tarde, lo que era vintage, un poco de época, como se hizo, y los resultados fueron muy lindos, vamos a ver más adelante, a eso, trabajamos mucho encaje, camas feos, las perlas, no pueden faltar en este caso, ese trabajo con relojes, yo dije que el cacho de uvas, eran accesorios tuyos, porque no me lo sabía, las uvas, las que eran naturales de salida, dice algo, ¿deberías que hacer un collar de eso? He hecho unos de gajo, yo ya me he hecho unos de gajo, jugaritos, quedan muy lindos, los garitos así, de gajitos de frutas, si, muy lindos, entonces, esa es la concepto, pues esta propuesta vintage, agradezco a la catering, que me dio la oportunidad, y simplemente me hable un poco más, la cartera, la cartera en la moda, pues, era la puerta, para poder hacer una propuesta diferente, sabes que esto es con Marías, también es el canavarro, haciendo los collares lencas, trabamos con tela, ¿vamos hablando de vintage? Esperadame, mi colección de casa de garay, y ahora vamos con vintage, o sea, ya es una hora más, que estamos subiendo, ahí es donde quería llegar, para que la publicidad. la colección vintage, se caracterizó, por ver vestidos de los años 60, con esas telas satinadas, de esa época, vestidos bien confortables, cortos, bien cortitos, combinados con botas altas, medianas, botines, un espectáculo, les vamos a mostrar la presentación, que la firmó Nieves Castañeda, el pasado jueves, en la plaza central, de Torre Metrópolis, de Tegucía, Pueblo de Azoyapa, vintage está allí, tiene súper precio, este fin de semana, y usted tiene que ir, pero nosotros, le vamos a mostrar la colección, ya pueden adquirir, sus accesorios vintage, de Casa de Garay, en la nueva colección, están disponibles en la tienda, súper originales, te gustaron o no vos? me gustaron, me gustaron, está bonito, me gustaron unos de así, que esterías de encaje, unos de encaje, si me diga, que hablador, diferente, nada que vamos a pelear, vamos a pelear como vos, no sinceramente, a ver me dan ganas, de darle con el vaso en la cabeza, pero bueno, vamos a pelear conmigo, no se puede dar, alto a la violencia, se enoja rápido, bueno, nos dejamos entonces, le va a gustar la colección, fue presentada en tres partes, le va a gustar la colección, aquí está, todo lo que pasó en el define, de vintage, el pasado jueves, aquí en Teucigal. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos a Extra TV, acabamos de ver el desfile de vintage, me gustó la colección, le estaba llevado, ya bastantes medios ahí, y si se sabe el de cardona estaba tal y aponte que más famoso viste por ahí estuvimos comiendo un lugar que se llama mister kilo que hace unas unas alitas deliciosas también pero yo le vuelvo a repetir la promoción de super premio de loto si usted juega el super premio todas las semanas ponga 10 lempiras más para que la jugada le de chance de ganar el super premio doble o sea que si usted pega los seis números usted tiene derecho definitivamente a ganarse el doble del premio que está del día si es un millón va a ganar dos millones el super premio está ahorita su perdida a los que no sabemos vamos a la tiendita y hacer la fila de loto y ahí compras y dar los de limpieza nacionales a lo normal que les quiero participar en la jugada doble de los años super gracias y aquí no está tremendo y tienen súper consentidos las carnes y las carnes y las carnes y las carnes y los chacos se pone lo que acerca ya vamos a hacer el de la hoja que dio bueno el super premio de loto es por 10 lempiras más del super premio jugada doble usted tiene derecho a ganar el doble super premio definitivamente es facilito yo compro seis números verdad lo compro por un precio entonces quiero 10 más les pongo 10 lempiras más y entonces tengo derecho a participar en la jugada doble super premio a probar a jugar y te cuento ok pero si gana me voy a decir un breve corte comercial porque ya viene nuestra invitada también tenemos una invitada que ha dado mucho que hablar cumple la personalidad de los medios de comunicación está en todas las redes la gente la persigue habla de ella conversa de aprobar a la van a tener aquí en vivo y en directo con extra tv hablando de todo es que le gusta comer que le gusta vestir a donde le gusta ir en sus momentos de descanso que le molesta que cómo se arregla el pelo le gustan los accesorios le gusta la ropa mano de todo pero después de este corte comercial estará con nosotros nuestra invitada estelar de esta todos quieren saber quién es el ganador del super premio y los que adicionaron 10 lempiras para la jugada doble podrán ganar el doble del super premio jugada doble de super premio que haría si te ganas el doble no te cambia la vida Bueno baby that's your life That's your life You'll never fail To satisfy To satisfy To satisfy ¡Gracias!